El gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador continuará con la construcción del Tren México-Toluca, pese a que presenta problemas técnicos y sociales. El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, consideró que el magno proyecto es una de las obras más importantes y estratégicas del sexenio del actual mandatario Enrique Peña Nieto, por lo que analizarán su situación actual, para delinear su seguimiento. La obra está retrasada, ha costado mucho más de lo que se había previsto, que todavía hay algunos problemas técnicos a resolver, algunos problemas sociales también a resolver. Es una obra importante, es una obra estratégica, es una obra importante que ya está muy avanzada la tendremos que continuar. Vamos a ver cómo y vamos a ver cuándo y vamos a ver con qué, dijo a su salida de la casa de transición, Jiménez Espriu adelantó que revisarán el reporte de impacto ambiental, para verificar su viabilidad. También se reunirá con el gobierno de la Ciudad de México para concluir los tramos que atraviesan las delegaciones de Coajimalpa y Álvaro Obregón. Todavía falta el tramo que va sobre la ciudad, que conecta Santa Fe con el centro de observatorio en principio, concluyó. Finanzas en definitiva, aeropuerto en Texcoco, Mitri Política Morena pide al INE descongelar recursos de fideicomiso. Finanzas afecta el AIM desarrollo en la zona oriente de la capital.